Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, no hay nadie como tú, tú No hay un sustituto No hay ese cuerpo tuyo que a mí amas Tiene cucu En un rato te busco Voy y saco rojo Yeah No hay nadie como tú ¿Por qué no hay nadie como tú? No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú Yo, yo sé si pido en todo No hay nadie como tú, tú En un rato te busco, tu cojo y cago Soy nadie como tú Soy nadie como tú Puyo que a mi ama es que 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 En un rato te busco, tu cojo y cago Puyo que a mi ama es que Puyo que a mi ama es que DJ Rubel Puyo que a mi ama es que